Con la producción de Diana Carolina Calderón Montoya, en conjunto también en esta oportunidad con Andrés Fernando Merlano Jiménez, director y presentador del magazín Zona B, seguimos con magazín Ciudad Imagen. Extra micrófono nos comentaba Rosario que hay una gran noticia para los distribuidores de esta marca insignia, no solamente de la región y el país, sino también a nivel internacional de Calzado Rómulo. ¿De qué se trata, Rosario, este regalo para todos los clientes? Bueno, nos queremos invitar a nuestro gran showroom, que lo estaremos presentando del 19 al 23 de febrero, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Aquí los vamos a esperar a nuestros grandes distribuidores de calzado de toda Colombia. Están completamente invitados a nuestro gran showroom. Producción toma imágenes de una de las líneas más exitosas en Corferias, en el certamen de Asicam, en la capital de la República. Qué zapatos tan espectaculares, Rosario, y además son medicinales. ¿Cuáles son las características de este calzado para quienes tienen diferentes tipos de condiciones? Bueno, pues mira, este es un calzado que es un machete, es algo jamás antes visto y realmente es un producto que nace dentro de la misma esencia de Calzado Rómulo para darle un bienestar y dar un tema especial para pie delicado, para pie que tenga en un momento dado unas cirugías de las cuales no pueden doblar el pie y tienen que trabajar siempre con el pie planito o tienen que caminar con el pie planito. Llegó el zapato que le quita ese dolor, el zapato que le evita los dolores. Mira esta belleza como trabaja este calzado donde él se organiza y queda, ¿cierto? Entonces, la persona cuando tiene el problemita del pie hinchado, solamente lo que hace es ir graduando poco a poco el zapato de acuerdo al ancho de su pie. Entonces, va presentando dentro de él producto donde el cliente no va a sentirse incómodo, sino que se va a sentir muy confortable. Adicional, como decimos, que puede flexar o no puede flexar, nuestra suela sigue siendo muy liviana, una altura muy ideal para las personas que no pueden estar en zapato alto. Entonces, aquí tenemos un machete que este zapato jamás antes visto en calzado. Mira esta belleza. Y la plantilla también. Sí, la plantilla es un material con base en espuma donde realmente lo que va a presentar en el producto es mucha sensabilidad. Es algo mucho más suave, más delicioso al tacto de la planta, donde va a tener un masajeador interno y esto nos va a ayudar muchísimo para mantener mucho más suaves, más transpirables. ¿Saben que la tela es transpirable? Y por ende, en los pies que son operados necesitan estar transpirando. Por eso es un producto especial que realmente presenta una comodidad extrema. Le llamo un zapato especial medicinal con medida extrema. ¿Cuál es la gama de colores que tanto está causando sensación, Rosario? Mi querido Pacho, realmente aquí hemos incluido en nuestra línea un material que se llama pontiroma. Pontiroma es una licra especial. Especial, mira, la capacidad que da, especial para juanetes, especial para deditos martillos, especial para la persona que se le hincha el pie. Colores, lo tenemos en Hasper, gris Hasper, khaki, negro, azul y mira esta hermosura en color mostaza. Mira esta hermosura. Es un zapato que se ve suave y se siente suave. Adicional, hemos incluido, gracias a Dios, con la empresa Curti Pieles de Cerrito, un producto llamado Globim, el cual viene siendo en inglés suave, guante. Ha llegado los dos componentes los cuales se unen para dar un producto extra confortable. Entonces, un cuero de un calibre 12-14 con unas telas de las cuales son elásticas, ya constituyen un producto donde tenemos mejor suavidad, completamente. Mira esta belleza. Flecto, fábrica de suelas y nuestros materiales que son la esencia que hacen fundamental en el producto los tres tipos de componentes. También les presento una de las líneas más destacadas en la feria en Bogotá. Este es el denominado machete juvenil, un zapato hermosísimo que está dando mucho de qué hablar. ¿Cómo les fue con este modelo rosario y qué características tiene? Perfecto, Pachito. Mira, pues casualmente, este fue el zapato más visto, más comprado en la línea juvenil. Si miras, mira los colores, ese tipo de diagrama que tiene, combinaciones, un cuero especial llamado Encanto, otra empresa muy reconocida en Bucaramanga. Y de verdad que mira que todo lo estamos buscando que vaya como en color, dando tonalidades muy iguales, que no sean tan bruscas. Y ha sido un producto especial porque viene siendo la línea de las telas, Pacho. Es un producto más suave, más transpirable, más confortable. Y esto es la alternativa que estamos hablando casualmente para más jóvenes. Gracias. Gracias.